Este video fue pedido por Zeru, que nos pide que hablemos de Gundam Iron Blood Orphans. Vos también puedes hacer tu pedido en Patreon, link en la descripción. Y yo también te amo muchacho. Iron Blood Orphans a la fecha es la última serie realizada por Estudio Sunrise de Gundam que no se encuentra en el Universal Century, es decir, que no se encuentra en la continuidad principal sumamente gigante que nació con la serie original allá por los 80's. Más información sobre el tema en el siguiente video, link arriba y al final. La idea de las series de Gundam en continuidades autoconclusivas es algo excelente. Permite que una franquicia que de otra forma parece inaccesible, se sienta como algo que uno puede acercarse e introducirse sin morir en el proceso. Pero necesito aclarar algo, yo no soy ningún experto en Gundam, tengo una experiencia muy limitada con la franquicia. Pero voy a intentar responder a la incógnita de si vale la pena introducirse a Gundam a partir de Iron Blood Orphans. Por cierto, no van a haber spoilers fuera de las sinopsis genéricas, así que supongo que nada de problemas con los spoilers en sí mismos. Iron Blood Orphans inicia más de 300 años después de una gran guerra entre la tierra y las colonias exteriores, conocidas como la Gran Guerra de la Calamidad, donde hoy día Marte se ha vuelto habitable y fue colonizada con éxito. El problema está en que los humanos en Marte anhelan la libertad contra el gobierno de la tierra y tener una mejor calidad de vida. Además, aunque técnicamente la mayoría de las naciones de Marte han recibido autonomía, el planeta depende de la tierra para el desarrollo económico y muchos viven en condiciones de pobreza muy metal. Acá es cuando aparece Kudelia, un miembro de la nobleza marciana, quien emplea a la empresa de seguridad, entre comillas, Tecadan, bajo el mando de un joven huérfano llamado Orga, que lo acompaña a un tremendo piloto llamado Mikazuki, quienes van a tener la tarea de transportarla a la tierra para negociar la independencia de su nación en la tierra. Pero la organización Earth Military Gal... Va a intentar impedirlo. La primera parte de la historia se centra en cómo estos personajes, lenta pero progresivamente, se van acercando a la tierra, mientras que en el proceso vemos los horrores de la guerra, el crecimiento de los personajes por todos estos traumas y el mejor diseño de todo Gundam destruyendo todo. ¿Qué decir de Iron Blood Orphans? Primero y antes que nada, que si bien es una sola historia, creo que la primera y segunda temporada deben ser entendidas como dos bestias diferentes, para bien o para mal. Season 1 se siente como una historia completa con objetivos claros, dinámicas muy interesantes y lo que más me gustó es que podemos ver de ambos lados del conflicto varios puntos de vista. Así, en algunos casos, la serie peque de mostrar algún que otro militar antagonista pidiendo a gritos que maten a la guardia de Cudelia, si sean unos malditos niños, porque es un general maligno y eso hace la gente mala. No, en serio, algunas veces a algunos personajes les falta el bigote de la década de los 50 que llevan los villanos clásicos. Pero sin contar estas excepciones, este balance es algo real. La serie trata con respeto a las distintas facciones, por igual respeta su postura, sus sacrificios y en especial sus muertes. De hecho, me parece fantástico que a diferencia de muchas otras series, Iron Blood Orphans, siendo una historia bélica, no tiene miedo de matar a sus personajes y explorar el impacto que sus muertes tienen. Aunque, en algunas oportunidades, se puede volver un poco predecible quién va a cagar fuego, ya que casi todos antes de estirar la pata tienden a hacer o decir cosas muy similares, pero muy similares. No voy a expresar qué es lo que dicen y hacen exactamente para no arruinar la historia a aquellos que tengan la intención de verla, pero una vez que lo noten se van a dar cuenta a 80 kilómetros quién caga fuego. Otro aspecto donde considero que la serie triunfó brutalmente es cómo utiliza la relación de Marte con la Tierra como analogía de economías dependientes que formaron y forman parte de nuestra historia socioeconómica. Creo que tomando en cuenta toda la temática de niños soldados y el paisaje desértico, no es muy difícil de hacer cuenta de quiénes son una alegoría de los marcianos. Además de eso, está buena la dinámica Marte-Tierra, porque es volver a las bases, a la raíz principal del conflicto del Gundam original y darle una vuelta de tuerca un poco diferente y más contemporánea. Lo vuelve, podríamos decir, relevante para el mundo en el que vivimos ahora. Pero además, lo más importante, presenta a la audiencia nueva la esencia narrativa del Gundam y el conflicto original. Ahora, dicho eso, incluso con mi experiencia excesivamente limitada en la franquicia, pude notar que la serie peca en quemar algunos arquetipos e ideas que ya se vieron mucho en Gundam. Por ejemplo, Kudelia me pareció un clon de Marisa y John Isle de Gundam 00. Sí, su desenlace es bastante diferente. Es más, me animo a decir que para mí, personalmente, lo que aprende Kudelia, el rol que tiene al final de la historia, fue mejor trabajado que con el personaje de Dabelló. Pero toda la idea de la princesa barra noble idealista que descubre los horrores de la guerra y tiene un crash en el Gary Stu sin personalidad, medio que es exactamente igual. Su dinámica con Mikazuki es muy parecida a la de Marina con Setsuna. De hecho, Mikazuki es uno de mis problemas principales de la serie. Una cosa donde este anime nunca me terminó mucho de cerrar fue con la caracterización de los personajes. Como que les faltó a de todos en general algo de carisma. Sí, es entendible debido al contexto de los pobres niños soldados. Pero Mikazuki es Setsuna FC, niño desensibilizado por vivir en el contexto de la guerra toda su vida. Poco expresivo, tirando a loquito y que además es tremendo ninja arriba de su Gundam. Al punto de que vos sabés que siempre va a solucionar todo de alguna forma. Está muy desbalanceado desde el principio. Onda, Mika apenas se sube a un Gundam les rompe el trasero a todos sus exponentes. No sé, no fui muy fan de él, no me pareció muy memorable. Me trajo flashback de una terrible serie de mechas que se llama Aldo No Acero. Si Dios me quiere nunca vamos a hablar de ella. Pero a diferencia de doble O, perdón por seguir haciendo las comparaciones. Un concepto muy bueno que tiene esta serie es que introduce la idea de que hay un precio físico que se paga para pilotar un Gundam. Onda intervenciones quirúrgicas que te van destrozando el cuerpo de a poco. Proceso muy interesante y hasta donde yo sé innovador para la franquicia. Que por suerte el director y la guionista tuvieron los huevos de acero para explorar hasta el final y estuvo más que bien. Fue algo excesivamente memorable y fascinante de ver. Que ha tenido el personaje durante la primera temporada y me encantó. Si son dos por su parte, para mi afloja bastante. A diferencia de su predecesora, sentí que carecía del mismo nivel de foco. El uso del reparto de personajes no es tan balanceado como antes. Les pasa a la gran Dragon Ball Super donde todo se reduce a las aventuras de Goku y Vegeta. Onda hasta nuestra querida niña noble queda medio invisibilizada de fondo en la historia. También está el tema que muchos de los mini arcos de la segunda temporada sentí que fueron medio en vano. Ya que el tejido que los une a la trama principal es un tanto tenue. Y tranquilamente se podrían haber combinado varias historias en una más completa. Es como si la guionista estuviera forzándose de alguna forma a llegar a los 50 capítulos entre las dos temporadas. Porque es la tradición de Gundam y no sabía realmente cómo hacerlo así que empezó a estirar a lo loco. No digo que Iron Blood Orphans sea la gran Codillas que básicamente te podés saltear la segunda parte y ver sobre el final. Pero sí que podría haber sido una serie mucho más corta de unos 30 capítulos si hubiera organizado en las dos temporadas cosas de formas diferentes. Que en retrospectiva a uno le hacen dar cuenta de muchos momentos que fueron para en definitiva de estirar la historia. Para el colmo la segunda temporada se agarra mucho del oh no niños de guerra. En lugar de explorar otros aspectos de los personajes en el contexto bélico como la primera temporada. Para generar drama emocional. Con esto no estoy diciendo que la serie es como Neverland que se destruye en su segunda temporada. Al punto de ser inmirable ni nada por el estilo. Simplemente que no está a la altura de su primera temporada. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente mala. Iron Blood Orphans además tiene ese trabajo en equipo del director Tatsuyuki Nagai y la guionista Mario Kada. Que son como un dúo que han trabajado en muchas cosas juntos y pueden tomar ideas o cenas re simples y elevarlas a tal punto de ser muy emotivas. Y que si sos una persona muy sentimental te van a destrozar por dentro. Y creo que ese es el gran fuerte de la serie. Esa capacidad de transmitir ciertas emociones y cierta tragedia también a la audiencia si es lo que a uno le gusta ver obviamente. Pero bueno entonces ¿Es un buen punto de entrada Iron Blood Orphan? La verdad que para mí sí. No solo es visualmente maravillosa. Onda son mechas en 2D. ¿Sabes lo raro que es eso hoy en día en la industria? Sino que los personajes si bien un poco toscos y básicos se dejaron ver y querer. Y si no viste nada de Gundam como que la serie está diseñada para mostrarte algunos de sus tropos más icónicos por así decirlo. Así que es una digna carta de presentación. Por eso creo que es muy irónico que para mí al que creo que no le puede llegar a gustar es aquel que ya es un veterano en Gundam. Onda yo que vi tampoco pude notar varias repeticiones de ideas y emulaciones de otras series de la franquicia y me llegó a molestar un poco. Ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser para el que es súper fanático de los robots de Domino. Así que por eso de hecho es ideal como la primera serie en ver. Eso no quiere decir que sea la única. Creo que está a la altura de Double O como dos puertas de entrada. Wings no la vi, perdón. Así que nada, no importa con cuál empiecen. Miren Gundam que es lo más. Y nos vemos la semana que viene. Te maldigo Zeru, ahora voy a tener que comprar un model kit del Gundam principal y gastar millones de pesos que serían como 3 dólares. ¡Suscríbete al canal!